Hola amigas y amigos, bienvenidos a Cocinando con mi suegra, yo soy Miel. Y yo soy Patti, la suegra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos unas calabacitas súper ricas. Y súper fáciles más que nada. Sí, fáciles, ricas, económicas, pocos ingredientes que les van a encantar. Y aparte sabrosísimas, deliciosas. Con estas calabacitas pueden comerlas solas con arrocito, o pueden acompañar su pollo, su carne. Van a ver, quedan deliciosas. Deliciosas. Vamos a empezar entonces a preparar, ¿verdad? Primero vamos a picar lo que son las calabazas. Pero no hemos dicho los dos ingredientes. Ay, perdón. Estas son calabacitas a la mexicana y estos son los ingredientes. Dos jitomates, calabaza, cebolla, mantequilla, media crema, una lata de elotitos dulces o dorados, queso y sal. Ahora sí. Vamos a comenzar. Bueno, a ver, vamos a comenzar. A ver, mielecita, vamos a picar, iniciar por picar la calabaza en cuadritos. ¿Ok? La calabaza se va picando en cuadritos y se va incorporando a su olla. Y ya se incorporó todo en la olla. En una olla sin nada, ¿eh? No tiene nada la olla. Ahora vamos a picar mielecita. La cebolla finita en cuadritos. A ver, siempre me toca. Acuérdate que la cebolla te toca a ti. ¿Ya tengo cuántas cebollitas? Finitas, cuadritos finitas. Hacela. En la calabacita, por favor. Vamos a proceder a picar el jitomate. En cuadritos también finitos. Le ponemos el jitomate. Miren qué fácil es esta receta. Ahora le vamos a poner sal. Una cucharadita de esta. Pero yo se la pongo así, ¿ok? Con la mano. Entonces agarran mantequillita. Y le ponen. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y el elotito. Ya le escurrí el agüita. El agüita que trae. Y se lo ponen. Mmm, qué rico. Se lo ponen ahí encima también. Voy a quitar este que está. Ahí. Adiós. Y entonces ya. Si les gusta la comida picante, pueden agregar chile picado en este momento. Ya la vamos a tapar. Y la vamos a llevar a la lumbre. Y la crema, la media crema y el queso se le pone a lo último. La olla no tenía absolutamente nada. Se puso la calabaza, la cebolla, el jitomate, el elotito, la sal y la mantequillita. Y así a fuego, fuego medio, medio bajo, ¿ok? A ver, Mielecita, ¿cómo va la calabacita? A ver, vamos a ver. Ya está, ¿verdad? Sí, ya, ya está. Ya está, bueno. Ya está suavecita. Ya se integraron bien los ingredientes. Ahora vamos a poner la cremita. Aquí está la cremita, la media crema. Ahora la voy a abrir. Para no les perniciar nada. Y vamos a vaciarla. Vamos a mezclar todo perfectamente bien. El quesito también, del quesito que ustedes gusten y la cantidad que gusten. Puede ser manchego, puede ser queso seco, el que quiera. Sí. Ahora le echamos el quesito. Todo el quesito, Mielecita, todo, todo, todo. Ya tápala. Ya se tapa y ya se apaga y ya quedó. Ya eso ya está, ¿eh? Listo, chicos. Ahora vamos a probarlo. Las vamos a probar y les vamos a decir qué tal. Vamos a servirlo. Mmm. Esto puede ser para acompañar algún platillo. O como si están comiendo vegetariano. Pues que sea su platillo, ¿no? Principal. Sí, con arroz. Mmm. Miren, amigas y amigos, ya está aquí nuestra calabacita a la mexicana con su quesito y cremita. Ahora llegó el tiempo más esperado, el de probar. A ver, su egrita. Deliciosa, ¿eh? Esta calabacita, estas son deliciosas. A mí me encanta acompañarla con milanesitas de pollo. Mmm. 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 Quedan deliciosas. Muy nutritivas y muy naturales. Muchas gracias, amigas y amigos, por ver esta receta. Si les gustó, no olviden darnos muchos likes. Sí. Y compartan esta receta para que no se les pierda y puedan hacerla fácilmente buscando en su muro. Muchas gracias por haber hecho, ¿eh? Venos, hasta luego. Gracias, bye. Bye. Saludos. Bye. Mmm. Ay, qué rico es esto.